Los niños y niñas del quinto curso hemos trabajado en nuestra clase, la lucha por la igualdad entre negros y blancos en Estados Unidos. Hemos conocido la lucha de Rosa Park y de Martin Luther King. Queremos que todos los niños y 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 los niños. Aún en el siglo XXI tiene que haber personas como ellos porque sigue habiendo discriminaciones. Nos quedan noticias de policías que tratan mal a personas por el hecho de ser negros. Nosotros y nosotras queremos un mundo mejor. Somos el futuro y con nuestra ayuda alcanzaremos ese sueldo. Estamos contentos de que nuestra familia nos vea un abrazo para todos los otros. En primer lugar veremos a Rosa Park en la escena de la autobusia. Rosa Park nació en 1913 en Alabama. Era hija de un carpintero y una maestra. Sus abuelos eran procedentes de África. Desde joven, junto a su marido, luchó por acabar con las leyes que discriminan a la población negra de los Estados Unidos. Cuando tenía 42 años, se negó a levantarse del asiento para dejar la parte de su hermana a los blancos. Muy bien en el 2005 y dedicó toda su vida a luchar por los afroamericanos. Se representa una escena en una autobusia. Hay personas en la parte delantera con periódico y hablando. Rosa entra hablando con un amigo y se sienta en el primer asiento. El conductor se levanta y habla con Rosa. ¡Señora, señora, pero ¿qué hacer es el asiento? Rosa se siente y parece que no es el conductor. ¡Señora, haga el favor de levantarse! ¿O no se da cuenta de quién es para usted? Señor, yo necesito el asiento y hay un asiento vacío. Sí, pero estos asientos son para los blancos y usted no lo es. Estoy cansada de estas leyes que discriminan a las personas negras. ¡Usted está loca! ¡Cuándo se ha visto con una negra, vaya en la parte delantera! Todos los días me he levantado, pero ya no lo voy a hacer más. O se levanta o la llama a la policía, ¿eh? ¡Voy a ser! Puedes llamarme, pero no me importa. Rosa me estoy asustando y te van a detener. ¡No me importa! Rosa, te mire por lo que haces. Eres valiente. A continuación será la escena de Martin Luther King en su famoso discurso. Martin Luther King nació en Atlanta, en el estado de Georgia. Vivió en una familia de clandestinos. Su padre era pastor de la iglesia bautista y su madre era música. Desde pequeño siente la necesidad de luchar por todos los ciudadanos sin diferenciar el color de su piel. A los 15 años entra a estudiar en la universidad solo para negros. A lo largo de su vida estuvo varias veces en prisión por participar en protestas en favor a la igualdad. Tuvo varios atentados. Organizó una marcha de protestas y consiguió que los cortes estadounidenses prohibieran la separación de negros y blancos en autobuses y restaurantes. Se casó con Coretta King y tuvo cuatro hijos. Durante toda su vida la acompaña en su lucha. Martin Luther King recibe el premio Nobel de la Paz y en 1968 se ha asesinado en un hotel de carretera. Siempre quedaron sus palabras. Un día de verano, el 28 de agosto de 1973, en la escalinata del momento Lincoln, Martin Luther King produjo el discurso más famoso de estudios. Lo tiró I have a dream. Yo tengo un sueño. Antes del discurso se reunió con sus mejores y sus ayudantes para prepararlos. Martín, la escalinata está llena de gente. Es el momento de más personas en una marcha. Si tengo que decirle todo lo que siento, que lo comprendan, así comienza. Tengo un sueño, un solo sueño. Seguir soñando. Soñar con la libertad. Soñar con la justicia. Y ojalá no tenga que seguir soñando. No soy negro, soy un hombre. Soñar con la justicia. 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 Gracias.